¡Hola a todos! Bienvenido de nuevo a otro video en nuestro canal aquí en LinguaTek. Espero estén súper súper bien porque como te imaginarás por el setup que está un poquito diferente, el día de hoy tendremos un video un poquito más variado. ¿Por qué? Porque hoy vamos a iniciar una nueva sección que se llama Teacher Talk, ¿ok? Donde en base a algunas preguntas, en base a una plática entre teachers, conocerás más consejos para aprender inglés de una forma sencilla y rápida. Así como conocer un poco de las experiencias de los teachers que trabajan aquí en LinguaTek y cómo ellos aprendieron el idioma, qué los motivó y qué tips les sirvieron a ellos y lo pueden servir a ti. Así que espero estés listo porque comenzamos. Y claro que no podemos empezar esta bella sección sobre teachers sin empezar con mi Partnering Prime en estos videos. Teacher Moisés. ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¿Cómo te sientes hoy? ¡Bien, en realidad! ¿Cómo estás? Bueno, el primer invitado para esta sección es Teacher Moisés porque una, Teacher Moisés es nuevo prácticamente en el ámbito de ser Teacher y también en los videos aquí en LinguaTek. Así que vamos a tener una pequeña plática también para que nos cuente un poquito sobre su experiencia aprendiendo el idioma y también enseñándolo. Para los que quieren ser teachers, también. Ahora, Teacher Moisés, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas trabajando como teacher? Pues, tengo un año, un año y pasadito aquí en LinguaTek trabajando como teacher. ¿Qué es tu primer trabajo como teacher? ¡Ahora sí es! ¿Y cómo te has sentido hasta el momento? Pues, bien. Sí, al inicio fueron muchos nervios personalmente, pero ya con el tiempo, ya con la práctica, con ir aprendiendo más, incluso el mismo idioma aquí, ya me he sentido con más confianza para enseñar el idioma. ¡Súper! Muy bien. ¿Por qué te decidiste a aprender inglés? ¿Por qué el inglés? Pues, en su tiempo, principalmente la edad fue por promulgar. ¿En serio? ¿Orgullo? ¿Cómo? Sí, en el sentido de que poder decir de que tanto yo como mi hermana podíamos hablar otro idioma y que los demás no nos entendieran. ¡Ah! Entonces, fue odiante. Bueno, algo así. Ella me hablaba en una variante del idioma romano, el alemón bajo, y yo le respondía en inglés. Entonces, ahí, curiosamente, estábamos practicando esos dos idiomas a la vez. Entonces, tú, ¿sabes? Entendiendo eso, digo, ok, amo la figura final de algo, que es interesante eso. Ahora, ya estás aprendiendo inglés, ya tienes la meta y todo, como pues muchos tenemos así la meta de aprender un inglés, es normal. Pero, pues, ahora, ¿a qué dificultades te enfrentaste al estar aprendiendo inglés? Creo que una que muchos han enfrentado de que pensaba mucho en español, y cuando escuchaba alguna canción, alguna película, o alguien más hablando del inglés, me pasaba mucho de que quería traducir cada palabra que decía en una oración. Y ahí estoy traduciéndola, y para cuando podía entenderla, por fin, ya habían dicho un montón de cosas más. Sí. Entonces, eso fue uno de los mayores retos, dejar de pensar en español. ¿Y qué hiciste para pasar ese reto, o eliminarlo y ya superar ese reto? Pues, lo que hice fue así como que ir reemplazando palabras, crear así como un tipo Spanish. Así como que decía, bueno, esta mesa is orange, por ejemplo. En lugar de decir, esta mesa es naranja, esta mesa is orange. Y luego decía, this mesa is orange. Ok. Hasta que por fin podía decir, naturalmente, this table is orange. Ok, super. Oye, eso es algo que no habías escuchado antes, y esta parte, porque a veces cuando estás aprendiendo el idioma, es un poquito abrumador. Pero, exigirte decir una frase ya completa. No sé, muchos hemos, a lo mejor, intentado de muchas maneras aprender inglés, y ya este punto, ya es un tema delicado, porque lo intentas bastante, y no lo logras, pero te exiges mucho también. Entonces, está padre esa idea de ir un poquito bien por el Spanish, y hasta cuando haces el Spanish, creen que sabes más inglés que español. De hecho, de hecho sí, la verdad. Ok, muy bien, muy bien. Ok, ahora, ahora sí, ¿hay algún idioma que sepas o que quieras aprender? Bueno, es algo extraño, tal vez suena un poco raro, pero ahorita estoy aprendiendo la paz, ruso y chino. ¿Ruso y chino? O sea, sencillitos. Sí, el idioma es un poco raro, pero sí. Y tal vez digan, pero ¿cómo es posible? De hecho, sí se puede, haciéndolo así. Lo hacía hace tiempo, pero dejé de hacerlo. Cuando estableces un idioma, así de que, por cierto, yo lo estoy haciendo así, se nos fue la luz. Lo estoy haciendo de esta forma, lunes y martes, lo estoy estableciendo como chino, exclusivamente. Ok. Saliendo del trabajo, busco ver puro chino, películas, leer, música, exclusivamente chino. Incluso mis dispositivos, lo que es mi teléfono y mi tablet, y también mi computadora de escritorio, chino. Ok. Es un poco... ¡Ay, qué miedo! Sí, la verdad. Y lo que es precisamente hoy, miércoles y los jueves, los tengo en ruso. Ok. Entonces, salgo del trabajo y mis dispositivos, ruso, completamente ruso. Películas, ruso. Música, ruso. Ok. Entonces, así voy a acostumbrarlo a mi mente, mi oído, a escucharlos y a establecerle como un tipo de rutina, para que no se confunda luego lo que sea delante, así de que el idioma por sí mismo, cada idioma por sí mismo. Ok. Porque pues cada idioma tiene sus características, su cultura, aprendes una vida nueva. Conoces otra parte de tu personalidad y está bien padre, o sea, si sientes que como aprender este otro idioma te ha hecho un mejor, o sea, tú ya tienes algunos idiomas padres alemán, ¿verdad? Así es. Ok. ¿Sabes alemán, inglés, español y todo? Sí, sí. Ah, y también en español, ¿verdad? Sí, en las enseñanzas españolas. Ah, ok. Uy, qué padre, muy bien. ¿Sientes que eso cada aprender un nuevo idioma te ha ayudado a mejorar o cumplir los demás? De hecho, sí. De hecho, sí, porque como mencionaste, aprendes nuevas culturas. Pero igual, al aprender una nueva pronunciación, sí, precisamente te ayuda a poner los ojos, o sea, así como si fuera un diamante en bruto, primero el idioma que estás aprendiendo o que ya aprendiste, y sumas otro idioma, y sumas otro idioma, así como que pones otro idioma, pones ese mismo diamante que ya tenías, ese mismo idioma que ya tenías. Ok. Entonces. Así es, los diamantes y mejor los que ya tenías. Exacto. Ok, exacto, muy bien, muy bien. Ahora, muy bien, la pregunta de Julio, ¿por qué te hiciste a ser maestría? Bueno, personalmente, porque me gusta, sí, como ya quedó claro, me gustan los idiomas, pero me gusta ayudar a los demás, me gusta estar ahí para los demás. Entonces, siempre me ha traído la idea de algo nuevo, de que personalmente siempre veo el mundo de una forma nueva cada día. Entonces, busco la forma de que igual, de que los demás puedan tener algo nuevo cada día. Ok. Entonces, ¿se puede decir que ese fue el motivo de que los demás puedan tener algo nuevo cada día? Ok, super, super. Bueno, ahora, yo también soy teacher, ¿no? Entonces, yo siento que el empezar a enseñar, Guillermo, me ha hecho mejorar muchísimo mi inglés. Hablarlo inglés, claro, ¿verdad? ¿Tú sientes que te ha pasado lo mismo? Sí, de hecho sí. La verdad, sí. Y creo que si alguno de los que les tocaron mis primeras clases ver este video, me lo van a comprobar. Porque sí. En esa clase muestra, confirmo. Sí, la verdad. Mi inglés no era el mejor. Todavía me falta pulir muchas cosas. Pero, comparando, es mucho mejor ahora. Ok, muy bien. Es cierto. ¿Y qué te ha ayudado a mejorar tu inglés o antes de que estés aprendiendo? Algo que me ha servido mucho es precisamente usarlo. Usarlo diario, diario, varias horas al día. Pues, ocho horas. Entonces, qué música, qué películas, qué leer, qué hablarlo, incluso algo que me gusta mucho hacer. O sea, cuando veo una película o usted escucha una canción y hacen una pregunta ahí, me gusta yo responderla con mis palabras. Me pones pausa y, a ver, tú sigue la pregunta. ¿Tú respuestas aparecen en el canal? No siempre. No siempre. Ok, muy. Algo que yo me he dado cuenta mucho es que a veces que tú no tienes manera de ser recepado de condición de clase libre, yo te veo que estés en Frank. De Frank, ¿qué te ha gustado que le ha sacado mucho? Tú, como teacher, porque como teachers también somos Frank, ¿ok? Eso es un mito, de que ya, teacher, no somos, no, ya somos Frank, tú también. Ahora, ¿cómo te ha ayudado a ti a mejorar tu inglés en usar la plataforma en Frank? Pues, precisamente, la gran más vocabulario. Principalmente, en mi caso, ha sido más eso. Pero igual, de poder ver, como ya mencionaste hace rato, de poder ver otros ángulos de respuesta. De ver más anónimos, de ver nuevas expresiones, nuevas palabras. Eso es lo que más me ha ayudado Frank. Ok. Y así como de, como hay diferentes pronunciaciones, diferentes niveles de inglés en Frank, diferentes dicciones, vaya, se acostumbra mejor el oído y se entrena mucho más. Entonces, sí, eso es lo que me ha servido a mejorar y a mejorar más vocabulario. Ahora, ya tienes alemán, aprende inglés, español y no, estás aprendiendo rus y se aprende con chino. ¿Algún idioma nuevo que veas en tu reciente? Francés. ¿Francés? Oh, ¿je pa' que francés? ¿Cómo era? Oui. Oui. Oui, oui. Me acuerdo que cuando empecé a querer aprender, porque no sé hablar de francés, pero es un proceso en que estamos al momento. Lo único que aprendí fue, yo soy una fama, que es, yo soy una mujer. Tristemente, nadie me lo ha preguntado, entonces no, no, no. Demostrarles mis altos conocimientos de francés. Pero, pues, todo es un trabajo continuo. Siento que algo muy importante que es cuando estés aprendiendo el idioma es mantenerte motivado, que es algo muy difícil, muy difícil en los dos tiempos. Ya sabemos que a veces es bien difícil con tus rutinas, tus responsabilidades, mantenerte motivado. Entonces, algo que te va a ayudar muchísimo es la constancia y la disciplina. Es algo que tenemos aquí el libro de ¿por qué? Nosotros sabemos que la motivación a veces va y viene, pero la disciplina se queda y no se va. Así que, intenta meterle constancia y disciplina a ese meta que tienes de aprender algún idioma. Y sí, ¿tú con qué idioma me recomiendas comenzar? Dices que tienes un poco de francés. Oui. ¿Tú podrías empezar por ahí? Lo quería decir en ese idioma, pero no te cuide de cómo. Dilo en chino. ¿O? ¿Suché? ¿Suché es aprender? Ok. Oh, ok. Francés, no voy a acordar cuando es francés. French. French, en inglés, French. Ok. ¿Lo puedo decir en alemán? ¿O decir? ¿Lo estoy esperando en ese idioma? ¿Qué significa? No puedo entenderlo. Por favor, alguien que sepa alemán, chequen los comentarios porque sienta que me está insultando. ¿Eck kann dat nicht verstehen? Vamos a ponerle cosas hasta que aprenda yo alemán. Ahora, ¿el lenguaje de señas? No, 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 si no, si no, si no. ¿Eso significa de qué? ¿Mucho? ¿Mucho? No, no, no. Es que lo conozco por un tío que es automudo. Ajá, ok. Entonces, por eso. Es muy bonito que se hiciera lo que le enseñas porque eso es inclusión también. Es muy importante. Ok. La única señas que se dice es el accent. Es el accent. Y it means good. Good. Yes. No, 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 no. La verdad es un insultante. It's only hello, how are you? I'm so good. Ok, ok, a ver. Con todos los signos que sabes, enseñanos a decir hola. Entonces, si no, si hacemos hello, bonjour. En francés, yo te voy a traer francés. Y en tres palabras de francés, ahí están. Están para ustedes. Ideal. Hello, bonjour. Stratsvich. Stratsvich, así se dice. Stratsvich. En russian, yes, Stratsvich. Ni hao. Ni hao, ok. Kundach. Kundach. Alemán. Yes, yes. Y en tuve de reseñas. Ok. Bueno, y cómo se dice goodbye? Oh, gosh. Let him think, ok? We're gonna let him think. Bueno, sí. Te voy a dejar pensar por qué ya nos vamos a despedir. Espero les haya gustado muchísimo esta nueva sección de Teacher Talk. Siento que les va a ayudar muchísimo conocer la experiencia de también otros teachers que tuvimos nuestras equivocaciones a la aprender el idioma. Y claro, hoy escuchamos ustedes. Claro que nos va a estar acompañando en esta bella sección. Pero también vamos a tener el inside of our teachers. Porque todos tenemos algo que traer a la mesa. Espero que les haya gustado. Y cuéntenos acá abajo, en los comentarios, dos cositas. Si les gustó el video, qué aprendieron. Y por favor, si alguien sabe alemán, tradúzcame lo que dijo. Así que con esto nos despedimos a... I know how to say goodbye. Goodbye and... Sayonara. Sayonara. Si yo leí de eso, recuerden darle like al video si te gustó. Suscribirte para que no te pierdas ningún video. Y darle like a la campanita. Bueno, picarle a la campanita para que no te pierdas nada. Y ya sabes, con Linguatec, tú puedes. Con Linguatec, tú puedes. Linguatec. 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 Linguatec.